Desde aquí Los Ángeles Bienvenidos a tu programa Desde Aquí Los Ángeles Tu canal por internet desdeaquitv.com Hoy le traeremos una entrevista exclusiva con un locutor que se llama Julio Rodríguez Y en el revolcón no te puedes perder las respuestas de Miguel Torres Y en salud y belleza tendremos a esta costarricense que nos ha hecho mover las caderas en gris blanco Pero antes iniciamos con el segmento Las redes sociales hablan Y continuamos en el segmento las redes sociales hablan Y hoy un tema que ha dado mucho de que hablar en este mes de octubre Ya que es contra la prevención del cáncer Que todas las figuras públicas están haciendo esta publicidad Y no públicas también También todos los seres humanos que tal vez nos han tocado ese tema Pues nos gusta opinar y saber más de eso y querer colaborar con ellos ¿Sabes qué es muy importante esto? Porque siempre ponen el color rosa y hay diferentes colores Cada color representa una etapa del cáncer Yo como una persona que descubrió cáncer a tiempo y que es un sobreviviente de cáncer gracias a Dios Puedo decir, hey, si lo descubres a tiempo puedes salvar tu vida Porque hay mucha gente que no se da cuenta y hasta última hora El año pasado perdieron a mis familiares y desafortunadamente Él nunca tuvo tiempo para ir a un doctor Y amigos de verdad Sí, es muy importante que la gente cuando siente algo que no está bien en su cuerpo Tiene que ir a checarlo con un doctor para saber qué es lo que está pasando A veces no le hacemos caso a nuestro cuerpo Y nos está dando una señal de que algo está pasando Es un punto bien importante Nuestro cuerpo, nadie mejor que nosotros lo conocemos Y definitivamente cualquier señal que sintamos que no es normal Que tenemos, que sentimos Tenemos que ir al doctor Y estar pendiente Estar pendiente cada cambio de nuestro cuerpo Fíjate que es muy importante Porque hay mujeres que le dan miedo tocarse hasta sus partes íntimas Y de verdad Como hay un lema que tienen en México Mujer, tócate Y eso a mí me impactó cuando yo fui a México Y dijeron, mujer, tócate Entonces dijeron Pero también los hombres se deben de tocar los... Entonces, ¿por qué es verdad? Hay también esa enfermedad que da en los testículos Y da en otra parte Que la próstata que se lleva un 75% Según las encuestas dicen Que el cáncer del estómago mata más que el cáncer de celo Y creo que, como sabemos, muchas figuras públicas En el caso de Adamaris López Entre muchas Que pudiéramos mencionar y lo acabaría ahora Pero han servido de ejemplo para nosotros Y a veces muchas de las personas A veces siguen mejores otras modas de los famosos En vez de seguir estas prevenciones O cuidar a sus protofamiliares Sí, también este... Bueno, yo tengo una curiosidad Este, no sé, ustedes me gustaría escuchar la opinión Y es que, por ejemplo Ustedes se ven, digamos, si tuviera una enfermedad como es el cáncer ¿Ustedes se ven diciéndoselo al mundo? ¿O se ven privándose y muriéndose en la realidad? O sea, muriéndose a solas O sea, ¿cómo se...? Me quitó algo del pensamiento Lo que voy a decir yo es que cuando... Porque es una decisión muy... Muy dura Cuando a veces uno sabe, sí Cuando a veces uno sabe Me imagino, no sé Bueno, me imagino que al saber que tengo cáncer Algunas personas lo que hacen es Ah, me voy a morir Y lo que está diciendo Mauro Se puede combatir, puede vivir Muchas personas han vivido Han tenido niños Sí, en una vida como una de Milia Romo Yo sí diría Yo sí diría para ayudarle a la gente A mí cuando me dijeron Tienes cáncer Yo dije, ok Este... Mi mente cambió Mi mente pasó a un segundo término Mi mente pasó Me voy a morir Pero el doctor me dijo Tienes una de dos Ser feliz O dar lástima ¿Y tú qué eres? Yo dije, voy a ser feliz Voy a ser positivo siempre Y mucha gente me dice ¿Por qué eres tan positivo? ¿Por qué eres tan así? Y yo digo, señores La vida solo es una vez serida Yo no creería que tú Tienes pasado por cáncer Fíjate, el año pasado Este año, gracias a Dios Y a la pareja que tuve Fue el que me pagó El tratamiento de lo que es Células Madres Y gracias a eso Aquí estoy Y diciéndoles Ey, las células madres trabajan Y a mucha gente Le están haciendo El trabajo de células madres Ahorita Y es bastante Bastante Y gracias a Dios Como Maite Maite La de... Maite Fidel Ajá Que tiene eso Del consulado Se viste de Rosa Ella fue la que me informó De eso Me dijo Mauro Te volvió Mijo Paso adelante No te detengas Pero hay personas Que no saben No tienen el dinero Entonces Tienen que saber Que hay muchas organizaciones Asociaciones Que sirven para ayudarle Y no porque tal vez Tengan el dinero Pero es muy difícil Muy difícil Agarra la ayuda De eso Lo que más te ayuda Es tu familia Y en ese momento Tu familia Es la que dice Aquí estoy Y aquí voy Ay, qué bueno Es muy importante Yo pienso la actitud Que cuando te dan Una noticia como esa Como él te dijo O sea ¿Quieres dar lástima O quieres continuar? Yo pienso que hay que ser Feliz porque Ay, no Sí No, pues la verdad Es que ¿Qué te diré? Que de verdad Aquí está Que lo más importante Es que Cuatro operaciones Cuatro operaciones En mi estómago Y cuando a mí me dieron Esa noticia Yo caminé Desde la Olimpia Hasta mi casa Llegué como a las seis De la mañana Y dije yo Aquí estoy Y no lo creía Y decía yo Y salí del hospital A las nueve de la mañana Llegué a mi casa A las seis de la mañana Y yo decía Guau, ¿Qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué? Y eso pasa en todas las personas Es un proceso Como dicen en el cáncer Aceptación Evolución Y salir adelante Y de verdad Ay, no Es un tema que es muy fuerte Y bravo Pero la verdad Lo felicito Porque allá afuera Necesitamos que gente Sepa Que podemos salir adelante Y si no podemos salir adelante Cuando menos ser feliz Con los seres que queremos A nuestro lado Y desde ese día Yo aprendí a vivir El día a día De verdad Se lo digo Desde ese día Yo dije Vivo el día a día Pero yo miro a un Figueroa Aquí que casi llora Él no ha vivido conmigo Él no ha vivido conmigo también Ahí tiene un corazón hermoso Que ahorita Yo ya les puedo decir Ahí miren los ojos Sí Algo tienes que decir Pero hasta que ya llora Sí Este Definitivamente Es un tema muy fuerte Yo creo que Todos Ay no Cómo es el corazón De este mundo Todos tenemos En algún momento Un familiar Un amigo Una Nosotros mismos Yo Soy una persona Que veo más adelante Y yo digo Si yo Diosito Me mandaron una enfermedad Así Que Dios me lo quiera Yo estoy segura Que lo voy a decir Lo voy a decir Porque yo creo Que allá afuera Hay mucha gente Que apoya Hay mucha gente Que te va a dar Aliento Te va a dar ánimo No por causar lástima No por eso Hay que ser guerreras Hay que tomar el toro Por los fueros Tal vez la cosa está muy importante Y se lo voy a decir Que el apoyo de la gente Me ayudó bastante Y Ángel Tú sabes que me apoyaste Es el momento más difícil De mi vida Y Eso se guarda Y quiero que sepa Que quizás no estemos No estemos este día Este vestido de rosas Eso es lo de menos Lo importante es saber Que somos seres humanos Y que no estamos Exceptos A que nos suceda Una cosa así Hay mucha gente linda Que nos quiere Vamos a hacer una oración Por una pequeña Que no solo hay cáncer De cero Ni de enojar De piel Vamos a hacer Una pequeña oración Vamos a decir Que de una pequeña oración Para una amiga Para una amiga Que queremos mucho Y que Mauro estaba diciendo La semana pasada Que oráramos A Miriam Karaglanian Esto va para usted Miriam de verdad Sé positiva Necesita Que la queremos De verdad la queremos Así que Ovaldo Desde aquí a Los Ángeles Empezamos Vamos por Miriam La verdad que Antes que nada Yo soy muy chillón Entonces soy muy sensible Pero a veces la gente Solo ve nuestra apariencia Pero no puede ver A veces lo que nosotros Podemos vivir Pero en frente a una cámara Obviamente tenemos que estar Al cien Pero bueno Ahora con una pequeña oración Para no solo miren Sino que a todas esas personas Que están sufriendo de cáncer O perdieron una persona Dios venga ante ti Adónde te la gloria Y la honra a ti Porque solo tú eres niño De recibir toda la alabanza Y toda la adoración Venga ante ti Pido por todas esas personas Que están pasando Por esta etapa Y por las que Lastimosamente Nos están viendo Ya desde el cielo Te pido que la bendiga Que la llenes De mucho amor Y bendices Sus familiares Y todas esas personas Dale la fuerza Que solo tú Les puedes dar Para que sigan luchando Y que sean unos Sobrevivientes de cáncer Todo te lo pido El hombre Que está su Amame Ay que amor Vamos a hacer una pausa comercial Y regresamos Desde aquíTV.com Y continuamos en tu segmento Salud y belleza Y bueno Y nuestra conductora invitada De esta semana Ingrid Blanco Nos tiene preparado Un tip Para lucir espectacular Nuestra piel A la hora de un baile Así como tú Una bailarina profesional Así que cuéntanos Que haces Bueno esto A ver Como me gusta Ponerme un poquito De spray Para que la piel Se vea más bronceada Necesito exfoliarme Pero a veces No tenemos Exfoliadores En la casa Entonces Descubrí Que el café Y el aceite De oliva Lo puedes mezclar Y después Y después de que te bañas Lo vas a pasar En forma circular Y la piel Se va a ver Un poquito naranja Pero no se asusten Porque no se van a manchar Es normal Por el café Y ya después De que se lo ha pasado Por todo El cuerpo Incluso en la cara En el cuello Pueden hacer Masajes circulares Y ya después Se lo quitan Con agua Tiene Y se ponen La crema De hidratante La que usa Ah pero Yo quiero Hagámosle una pequeña Estación Vamos a untar abajo No Espérate 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 ¿Qué es café? Es café Y aceite De oliva Y todo el mundo Tiene Lo vamos a mezclar Vamos a poner Si quieres Yo voy a la cocina No 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 Lo vamos a mezclar Y lo vamos a mezclar A mezclar Primero Y Y Lo pueden Esto lo hacen Mucha gente De verdad Pero a mi Como me toca Estar poniéndome Bronceadores Por las competencias Ser muy lindo Es una receta Tica No 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 Realmente Pero nosotros Tomamos mucho café Así que Si tenemos café Y el aceite Pura vida Pero antes de demostrarlo Vean Aquí Mezclamos Cuando nuestra conductora Ingrid Blanco Hizo la mezcla De aceite De oliva Con café Ahora vamos a hacer La demostración Como ¿Te la puedo tirar todas? No 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 El maquillaje El maquillaje No Pero no pasa nada Es muy poquito Pero esto es una demostración Para que tengas una idea De lo que vas a sentir Luego que Así Solamente Te vas a hacer Ah pero si se ve anaranjado De verdad Como amarillito Si No 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 Cuidado con la ropa Ahora sí Entonces así como ven En forma circular Lo pueden hacer en todo el cuerpo En el cabello No 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 Este es obviamente La demostración Para que vean En forma circular Preferiblemente si tienen agua Entonces lo que van a hacer Es a ¿Me cansa en el agua? Sí Sí Sí, ahorita Son muy pequeñitos ¿Quién temen todos ustedes, verdad? No No Es que Es que Sabes una de las cosas Que se siente como Yo voy a que me hagan el pil a mi cara Y se siente lo mismo Porque es como una aremosa Ajá Y es por el café Y se sienten los poros que se están abriendo Sí Y cuando Y cuando vas haciendo el movimiento circular Ya 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 no vas a sentir el mismo Que es cura de su poquito Y esto a poquito se va Quitando Es un desastre la cocina Preferiblemente si lo pueden hacer en la ducha O en algún lugar donde Claro Ya justo se me voy a ir Mi amor Ajá Ay voy a sacar café con Ajá Y van a decir Y esto que me pasó O preferiblemente con una toalla Y entonces se van a quitar poco a poco el café Y ya cuando se echan la cremita Es que se va a sentir La piel muy suave Es decir Ahora lo que estamos viendo Ahora lo que estamos viendo Ahora lo que estamos viendo Se quedan en la aguja No, no, no Mira 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 Se va En forma circular De hecho Se lo recomiendo Si no tienen alguna crema Con el mismo aceite de oliva Se lo pueden pasar Después de que se han enjuagado Y la piel les quede hermosa Y ahorita que voy para el gimnasio Mucho que es mejor Ahorita lo estoy pasando la pierna En algún show profesional Tienen que ver la foto De esa mujer espectacular Cuando hace su presentación de baile Ahora entiendo Esa piel preciosa Que se le da en la foto Así que Los invito a ver En su Facebook Ingrid Blanco Y se van a dar un taco De ojo Ingrid Muchas gracias por sentir Gracias por invitarme Y no se les olvide Visitar a www.thewilfredance.com Cualquier tipo de evento Que necesitan Bailarinas O alguna clase de baile O algún evento especial Nos pueden llamar Claro Y pronto nos debes Esa clasecita de baile Porque necesito bailar Porque la otra vez Wendy no dejó bailar Pero bueno Ese es otro Salud y belleza Pero vamos a una pausa Y de regreso Venimos con la entrevista Con el locutor Más íntima De Julio Rodríguez Pausa Y regresamos Desde aquí Los Ángeles